Con quienes venimos teniendo un diálogo bastante fluido, por lo menos desde que a mí me tocó hacerme cargo de este ministerio, y con quienes hemos podido avanzar en muchas temáticas que tienen que ver con la necesidad de los trabajadores docentes. Hoy puntualmente lo que hemos acordado es avanzar en un incremento para los meses de julio y agosto, que va a ser de un 14,4% para el mes de julio y de un 12,5% para el mes de agosto. Ya en la reunión anterior habíamos acordado seguir manteniendo el salario mínimo docente fijado por la paritaria nacional, que para el mes de julio va a ser de 165.000 pesos, que sumado a los 20.000 pesos que anunció el gobernador en el mes de mayo, hacen que hoy ningún docente tenga un sueldo menor a 185.000 pesos, netos ley, como decimos siempre, que es su salario bruto, menos los descuentos que se tienen que hacer por ley. Así que bueno, en ese sentido, hoy hemos podido acordar, la intersindical tiene cinco gremios que lo componen, tres de ellos han estado de acuerdo, así que hemos podido avanzar en un acuerdo por mayoría de la intersindical. Resuelto el tema docente, ministra, ¿cómo se avanza con el resto de la administración pública? Bueno, vamos a seguir trabajando. Nosotros con los gremios dialogamos todo el año, digamos. O sea, no es que esperamos abrir una paritaria para poder abordar distintas temáticas que vienen surgiendo de la necesidad de los trabajadores de toda la administración pública. De hecho, todos los anuncios que anunció el gobernador, digamos, el primero de mayo, han sido producto de un trabajo conjunto con los gremios realizado durante todo el año. Seguramente la semana que viene los vamos a estar convocando, ya habiendo terminado la cuestión salarial, porque también es importante destacar que no tan solo se abordan los salarios, sino que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con los trabajadores que también se vienen trabajando en estas instancias de paritaria. Respecto a lo salarial, seguramente para la semana que viene vamos a estar convocando al resto de los gremios que nuclean a la administración provincial. ¿Serían los mismos porcentajes que se acordó con los docentes? Eso lo vamos a evaluar cuando empecemos a tratar la temática salarial puntualmente. Con respecto a los gremios que firmaron en desacuerdo, ¿hicieron alguna otra contrapropuesta? Bueno, ayer había surgido... Ellos venían planteando porcentajes que eran el doble de lo que hoy estábamos en condiciones de ofrecer. La propuesta ha sido superadora, incluso respecto a la paritaria nacional, porque hemos acordado que el mayor porcentaje se dé antes, en el mes de julio. Así que, en ese sentido, esa propuesta que fue puntualmente deuda de duplicar esos porcentajes no era posible. Y respecto a su teca, pedía un mínimo de 220.000 pesos, que hoy tampoco estamos en condiciones de abordar. Pero sí, como dije al principio, podemos mantener y garantizar el salario mínimo docente de la paritaria nacional, que más los 20.000 pesos que anunció el gobernador en mayo hacen que ningún docente hoy cobre menos de 185.000 pesos. Y estamos hablando de un docente que recién se inicia con un cargo.